Oye, Bella, y en el caso de José Emilio, ¿has tenido contacto con él? No, la verdad, no. Yo no sé por qué me agarró mucho resentimiento, pues, en mala onda. Desde que yo llegué a la vida de su papá, él se puso muy celoso y yo me puse muy triste porque dije, pues, en vez de tener un amigo, un aliado, una familia, más bien fue al revés, fue como que una cuestión en contra mía y hasta el final, hasta el día de que tuvimos que cremar a su papá, cuando fallece, cuando está en el hospital, pues, José Emilio nunca fue, nunca se paró por ahí, nunca supe y después al rato ya me odiaba, entonces dije, no, pues, ¿qué hice? Qué rara forma de actuar, ¿no? Cuando yo fui la única persona que estuvo con su papá hasta el último día, la última exhalación, ahora resulta que yo soy la villana. Oye, ¿en algún momento te enteraste de que él tuviera algún problema de alguna adicción, alguna depresión o algo así? Bueno, sí, siempre, desde que vivía yo con mi esposo, que vivíamos, de hecho, los tres juntos, vivía José Ángel, este, su hijo, José Emilio, y yo los tres juntos vivíamos como una familia y, pues, este, José Emilio, pues, no, no estaba, no estaba, vamos a decir, haciendo lo que su papá le pedía, ¿no? Su papá le pedía, oye, hijo, pues, este, aléjate de las cosas que no son buenas, de cosas que te hacen daño, dedícate a estudiar, dedícate ahorita a lo que tienes que hacer nada más. Y esas cosas que le decía el señor José Ángel de que no eran buenas y que no le hacían daño, ¿a qué se refería? Pues, bueno, se refería, por ejemplo, a que ahora en estos tiempos la juventud se presta mucho a andar probando cosas que no deben, ¿no? Por ejemplo, no sé, tal vez andar fumando cannabis, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Y, pues, sí pasaba eso, llegó a pasar en nuestra, en nuestro día a día que de pronto mi esposo se encontró por ahí alguna cuestión de este tipo de cannabis y, oye, no hagas esto, hijo, no te conviene, no es bueno y, pues, era lo que le decía, no puedes enfocarse en este tipo de cosas que no te llevan a ningún lado, tienes que enfocarte en, en estudiar y, pues, lamentablemente, pues, no pasaba, entonces. Oye, ¿y qué opinas de los posts que acaba de poner en sus redes sociales donde, pues, está como tratando de, de mandar un mensaje, él como que con una depresión muy fuerte y hablando hasta prácticamente del suicidio? Eh, yo conocí a mi esposo José Ángel en 2017 y, pues, rápido empezamos una, una relación intensa de, de amor, de, de, de querernos mucho, entonces, rápidamente yo me di cuenta también de cómo era la relación de José Ángel con su hijo y era por la misma cuestión de que, de que su hijo tenía, este, pues, ciertos, um, cuestiones de su personalidad que lo hacían sentir esas depresiones, o sea, no es, no es, no es de ahorita, yo creo que ahorita se han acrecentado, pero que siempre ha sido una, un problema, eh, con respecto a su, a su forma de actuar. En un momento dado yo le comenté a mi esposo si sería bueno llevar a su hijo con un especialista exactamente y él dijo, yo creo que se va a componer, eh, si se enfoca en algo positivo, si se pone a estudiar o si se pone, pues, por lo menos también a trabajar, pero como no pasó y se vino encima también lo de la enfermedad de mi esposo, ya no pudo, ya no pudo hacer más, creo que sí, posteriormente, tal vez lo hubiera tenido que llevar con ayuda especializada, pero por el momento, mientras duramos casados, mi esposo y yo, no, no pudo hacerlo, pero cuando era chico, lo que me platicó a mí, mi esposo, fue que sí lo había llevado en reiteradas ocasiones con especialistas. Precisamente lo que estamos hablando. Hablando de Omar Villarreal ahorita, la negación. Exactamente. Ay, José Emilio, ojalá estés José Emilio García, hermano de Gael García, Bernardo, ojalá estés escuchando esto. Sí, y entiendo a nuestro compañero Carlos que sí estaba preocupado, Gus, porque la verdad es que sí era de preocuparse los mensajes que a través de las redes sociales este chavo empezó a publicar, como por ejemplo este de que, bueno, primero que lo había corrido su mamá de la casa, que estaba buscando dónde irse, y después buscando quién es José Emilio, quién era, quién es la mamá de José Emilio, hay ciertas partes de algunas entrevistas donde, bueno, ya se había dado a conocer que este chavo tenía bastantes problemas emocionales, al igual que su mamá, Gus, que su mamá también padece muchos problemas emocionales, y que, bueno, el hecho de que vivía con ella, tuvieron muchísimos problemas, es una relación de que lo corre, regresa, lo vuelve a correr, se pelean y regresa, bueno, una situación muy complicada su relación con su madre, y entonces, pues, por supuesto que preocupaba el hecho de que subiera estas imágenes a través de las redes sociales, donde decía que este era el último post que se iba a ver después de él en vida, porque que les vaya bien, y después un mensaje, Gus, donde explica ahí qué es lo que está pasando, dice, no quiero causar lástima ni que se sientan mal por mí, simplemente pido que me comprendan un poco, he tenido una vida difícil viviendo bajo la sombra de Gael García y la de mi papá, todo esto mientras estoy viendo, ya que me han corrido de mi casa en varias ocasiones y me las he arreglado como puedo, pero desgraciadamente, como falleció mi papá, tuve que regresar al nido de problemas, todo esto mientras durante nueve años he sufrido un accidente en mi mano que me ha impedido muchas cosas en mi vida, llegando al hecho de ser rechazado por parejas y amigos, muchos se preguntan y me dicen que si me pueden ayudar o algo y después de nueve años de dolor y sufrimiento lo veo difícil más, no imposible, lo único que realmente me interesaba en esta vida era salir adelante y poder cumplir sueño de ser músico y productor, pero mis problemas actuales no me ayudan para nada, ni de motivación ni de ayuda, perdí a mis amigos que pensé que eran prácticamente mi familia, mi grupo de apoyo, la página o medio en el que estaba y hasta mi propia familia y relaciones perdí, te extraño demasiado papá, quisiera que vieras lo que he logrado, pero desgraciadamente no es nada. Y después compartió una foto. Pobre muchacho, ¿no? Pobre muchacho. Es lo que publicó Gus y la verdad es que es preocupante, ¿no? Lo que está viviendo y cómo amenaza de que este es el último post que van a ver de él en vida y después una foto donde hay un tapete manchado de sangre y su brazo con sangre, o sea, de verdad que... Mira, volvemos a lo mismo, los problemas emocionales son los problemas del siglo XXI, o sea, cuando no tienes ansiedad, tienes depresión, tienes angustia, tienes disomnio, tienes miedo, tienes... son los problemas. Entonces, esto recae en crisis del estómago, en crisis del corazón, de la presión, en alcoholismo, en drogadicción, en relaciones familiares fracturadas, en relaciones de pareja desaparecidas. O sea, son muchos problemas. Es una cadena de eventos que van tomaditos de la mano uno con otro y son finalmente los problemas emocionales. Y este chico, por alguna situación, lo está viviendo y uno nunca sabe porque aparentemente uno se le puede dar la mejor educación del mundo, lo que uno esté mejor a su alcance, a las criaturas, a los chamacos, y finalmente no están bien. No, pues no. Y algo les faltó y algo... uno no es experto en esto, ¿no? Pero los problemas emocionales, cómo están dañando a la gente, a los jóvenes y a los chamacos de este planeta. Pero mira, ya que lo hizo público y ya que reconoció que tiene un problema, ojalá que haya alguien que se pueda acercar a él y que lo pueda ayudar, porque esto es un grito de ayuda, ¿no? Es un grito de auxilio, de que el chavo está solo y que no tiene nadie que lo pueda apoyar. Él dice, regresé al nido de problemas, o sea, de la casa de su mamá, que ahora ya finalmente lo había corrido y que estaba buscando dónde irse. O sea, desde ahí empiezan también los problemas para este joven, que no debe de ser... Sí, pero, o sea, si tú a una persona lo corriges una vez, dos veces, tres veces, diez veces, veinte veces, treinta veces, pues ya, o sea, no puede estarlo corrigiendo toda la vida porque va a acabar con tu vida también. Y menos si la mamá tiene los mismos problemas emocionales. Imagínate, ¿a quién le pide ayuda? ¿a quién se arrima? No. Entonces ojalá que alguien lo pueda ayudar, porque la verdad es que eso sí es preocupante, es un grito de ayuda.